Aquí una vez más su canal de la Buenas Informaciones de Salud Dr. Todólogo y quiero decirles los grandes beneficios del coco que seguramente no conocías Espero que sea de su agrado entre las múltiples bondades del coco destacan sus propiedades antioxidantes, así como su capacidad para regular la presión sanguínea y disminuir los triglicéridos en los que padecen colesterol. El fruto de la palmera cocotera se puede consumir de diferentes maneras, pero, más que nada, su agua, muy refrescante, y su pulpa en varias preparaciones. También podemos conseguir coco rallado para pastelería. Tiene múltiples usos en la alimentación, para hacer artesanías y como medicina. Conoce más sobre el coco en el siguiente artículo. Propiedades del coco. En los países tropicales el coco se utiliza debido a sus propiedades bactericidas, antioxidantes, antiparasitarias, hipoglucemiantes, hepatoprotectoras e inmunoestimulantes. Los beneficios principales de este fruto están en su semilla, la cual, cuando alcanza su madurez, contiene muchas vitaminas, minerales y oligoelementos, o sea, nutrientes esenciales para los humanos. A su vez nos aporta calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio, selenio, yodo, zinc, flúor, manganeso y otros elementos. El coco es un fruto seco del que se consume su semilla. Es de grandes dimensiones y en su interior tiene agua o leche. El color interno es blanco y externo, marrón. Es un alimento utilizado para las dietas antiestrés, de aumento de peso, para la osteoporosis, para la salud cardiovascular y para evitar la retención de líquidos. El coco es el fruto de los deportistas. Todas aquellas personas que hacen deportes a diario han de consumir leche o agua de coco. Esto se debe a que ofrece una gran cantidad de propiedades. Es hidratante. Tiene un alto porcentaje de agua y minerales que evitan la deshidratación. Es un buen aliado en el entrenamiento y luego de la competición. Siendo baja en grasas y azúcares, no aporta calorías. Es la bebida favorita en lugares donde hace mucho calor porque quita la sed al instante. Es remineralizante. Ayuda a regular la tonicidad de los músculos y mejorar las funciones del corazón. Es antioxidante. Algunos de los minerales con los que está compuesto el coco, selenio y zinc, ofrecen sus funciones antioxidantes. Es por ello también que se utiliza mucho en tratamientos de belleza, cremas y pantallas solares. Es energético. Es ideal para consumir luego de un día agitado, de mucha actividad física o en sitios, donde hace mucho calor. Se puede añadir el coco a los batidos o zumos de frutas, naranja, ponelo, banana, etc. Es regulador de la presión sanguínea. Esto se debe a que sus grasas saturadas aportan una reserva de energía de calidad para el cuerpo. Estas se encuentran en la pulpa y en la leche de coco. El agua de coco hace bien al corazón. Se ha demostrado que el agua de coco, es el líquido que contiene el fruto durante su inmadurez, tiene un bajo contenido en azúcares y grasas, es rico en minerales y oligoelementos. En países tropicales, donde abunda esta palmera cocotera, se consume el agua fresca, recién cortada del árbol. También hay sitios donde la venden en botellas. Beber agua de coco ayuda a reducir la presión arterial, disminuir los triglicéridos en los que padecen colesterol. Asimismo tiene propiedades antidiabéticas e hipoglucemiantes. Aceite de coco. Que hay que saber otra de las presentaciones, en que podemos encontrar a coco, es como aceite esencial. Es la fuente más alta de ácidos grasos, que tenemos a disposición después de la leche materna. Sirve para aumentar el sistema inmune, y ayudar a nuestro organismo en luchar contra enfermedades, bacterias, infecciones y virus. Todavía no hay mucha información al respecto del aceite de coco, por ello no es tan utilizado en la actualidad. Si usamos el natural, no el hidrogenado que ha modificado su forma original, mejoraremos nuestra salud y hasta reduciremos el colesterol. Además, levantará el metabolismo, ayudando a perder peso y a evitar problemas secundarios de los trastornos en las tiroides. Protege las células del corazón y mejoran los síntomas de la menopausia y el síndrome premenstrual. El agua de coco. Más propiedades además de ser muy bueno para la salud cardiovascular, el agua de coco es casi igual que la leche materna, si se la compara con su poder desintoxicante, que a la vez limpia el riñón de todas sustancias malignas. También es bueno para la higiene interna del cuerpo, es recomendable para los niños, porque contiene vitamina C, azúcar natural y muchos minerales. Sirve para aliviar vómitos, gases y problemas urinarios. Asimismo es usado como diurético y para limpiar los riñones. Ayuda a mantener las funciones renales, la digestión, las funciones hepáticas. Previene de infecciones, ayuda a controlar la diabetes y promueve la regularidad intestinal. Alivia la tensión en el páncreas y los sistemas de enzimas, sirve para tratar enfermedades de vesícula y mantener la piel hidratada, lisa y suave. Beneficios del coco en las embarazadas a las mujeres que están en periodo de gestación. Se les aconseja consumir coco, tanto su pulpa, como su leche o su agua. Es muy bueno para una futura mamá y su bebé. El hecho es que contiene una gran cantidad de nutrientes y propiedades que ayudan a llevar mucho mejor el embarazo, proporcionando energías y vitaminas. Siendo una bebida isotónica natural, sirve para reponer líquidos y a la vez evitar la hinchazón en los tobillo, tan frecuente en las mujeres gestantes. Es una excelente idea para hidratarse durante el embarazo. Por otro lado, no tiene colesterol y está libre de grasas. Consumiéndolo, no te engordarás más de lo recomendado por los médicos durante los 9 meses. Fortalece el sistema inmunológico, evitando que te enfermes. Es sabido que las embarazadas no pueden tomar casi ningún medicamento, y a la vez reforzando las defensas del feto. Previene y trata la acidez estomacal y los vómitos, tan comunes en los primeros meses de gestación. Ayuda en casos de estreñimiento, otro problema habitual, ya sabemos los grandes beneficios del coco para nuestro cuerpo. Espero que les haya gustado este video y si les gustos no olviden suscribirse a mi canal para más contenidos interesantes. ¡Suscríbete al canal!